Don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es lo que propone Goldman Sachs? Pues pienso que algo muy sensato, ¿no? Y es que nos saltemos al intermediario. Prácticamente, ahora hay un intermediario que es el gobierno. El gobierno decide cómo se jerarquiza y se ordena la distribución de los precios de la energía. Los productores, por un lado, se conectan al sistema, los consumidores, por otro, demandan electricidad al sistema, pero, de por medio, el gobierno nos dice si el precio que tenemos que pagar es uno, es otro, si prevalece o no el tipo de energía frente a otro. Y, claro, este es el conveniente que tiene el sistema mayorista actual. Lo que dice Goldman Sachs es muy claro. Tenemos el intermediario que es todo ese mercadeo político de un tipo de energía u otro y dejemos que las administraciones, las empresas proveedoras y los clientes negocien directamente con contratos a largo plazo cuál es la fuerza de energía o, al menos, cuál es el precio. Por completo, las oscilaciones de precio, porque habría un precio claramente fijado. No existirían, por lo tanto, vaivenes, ni a la baja, ni a la baja. Y habría certidumbre en torno a cuál es el coste de una y otra forma de energía. Mientras sigamos metiendo en la misma cesta formas caras de energía, formas baratas de energía y el gobierno decidiendo cómo se jerarizan, va a vivir situaciones así por el futuro cercano y no tan cercano. Diego, ¿y por qué en el pool energético se marca el precio de la energía en función del coste de la más cara que es el gas natural y se le aplica el mismo precio a otras que son más baratas? Y eso, además, es una normativa europea, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, con el sistema actual estamos priorizando un tipo de energía por encima de otra, dando por hecho, dando por bueno, que los objetivos climáticos son lo único que tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaría, por lo tanto, plantear una reflexión un poquito más amplia. Ahora mismo, si nos fijamos en los últimos 20 años, Europa ha reducido sus emisiones un 30%. Estados Unidos lo ha hecho también en una proporción significativa. Y durante el mismo periodo no han parado de crecer las emisiones de gases de efecto invernadero en otros países y en otras zonas económicas, principalmente en China. ¿Tiene sentido que nosotros nos guiemos solamente por criterio medioambiental? A pesar de que ya en las últimas dos décadas hemos reducido la huella en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que producen los países europeos un 30%, ¿tiene sentido que ese sea el único criterio cuando en nuestra economía, en nuestra industria, en nuestras familias están pagando una factura a la luz que ya de por sí era cara, pero que obviamente en los últimos meses se ha disparado por una serie de circunstancias? Mi respuesta es que no. Que el informe de Goldman Sachs da en el clavo. Que es importante darle al consumidor la oportunidad de decidir de forma un poco más directa si quiere un tipo u otro de energía. Y evidentemente los precios de energía ya llevan empotrado lo que la Unión Europea denomina el coste de los derechos de CO2, es decir, las fuentes de energía ya incorporan dentro de su precio de venta si van a ser o no más contaminantes porque están obligadas a tener esos derechos reconocidos. Ahora, partiendo de esa base, si quitamos todo el mercadeo político que hay ahora mismo en el sistema mayorista, pues podemos saltarnos en parte ese intermediario que es un intermediario eminentemente político y que es lo que está encareciendo mucho el precio de la energía. No es algo tan diferente de lo que ha sucedido en otros mercados, donde si te quitas al hombre que está en el medio y vas directo a la fuente, pues puedes conseguir mejor precio. Se trata de hacer lo mismo, pero en clave medioambiental. Insisto que los precios seguirían reflejando el coste de los derechos de CO2, pero lo que no tiene sentido es además jerarquizar y bloquear la competencia dentro del sistema. Porque si por un lado le imponemos un precio al CO2, por otro lado jerarquizamos unas energías encima de otras. Además, tenemos impuestos especiales, impuestos específicos del sector, pues no nos puede sorprender que con una total ausencia de mercado tengamos precios ineficientes como los que ofrece el Estado. Pues así seguimos y según nos dicen los expertos, así vamos a seguir durante lo largo de tiempo. Don Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Don Carlos Lacazzi, muy buenas noches. Muy buenas noches.